Una mezcla acá, recibimos con un fuertísimo aplauso a Gino Rodríguez y a Camila Tansio. A mí me encanta que vayas por este estilo, que es lo que más te calza. Ojalá que en otros ritmos también puedas hacer lo mismo. ¡Siete! Bueno, entraste mal, ¿eso se notó? Sí, entraste mal. Con el tema, entraste mal. Y desafinaciones. Hubo, hubo. Ella sobreactúe tanto cuando le cantaba a él, porque tiene que cantarle cara a cara. No puedes cantarle detrás a una persona y no hay conexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás en un nivel casi superior al resto, porque tenés como training de cantar y lo haces bien. ¡Buenas noches! Gracias. Muchas gracias. ¡Martu Sigliano y Matías Salé! Un disgusto absoluto. No cantaste nada, Matías. ¡Pum! 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 La devolución. La devolución es... No veo, no veo de 10 fotos. Hay una producción, hay una elaboración. Me parece que por ahí los detalles, tendrías que haber tenido la campera de cuero. Me parece que no sé por qué estabas vos con el saco blanco. Ser algo en inglés, tienes que tomarte realmente el trabajo de estudiar tus líneas en inglés, porque tu compañera lo hizo y tú no. A ver, un 7. Sede. Sede. Es otra vuelta. ¿Por qué no hicieron Ricky Maravilla, el Sede? Imiten a otro, porque lo exponés demasiado como coach, lo exponés. ¡Buenas noches! ¡No! ¡Jaritor! ¡Chasol, Bardi y Pepe Ochoa! Muy buen trabajo. Increíble. Eso es lo que tiene que ver en una apuesta, que se crean los que están cantando. ¡Un 8! Lo que me gustó es el riesgo que toman. Esto de invertir el tema ya me pareció diferente, ¿viste? No hubo una sobreactuación, así que estuvo correcto. Trabajar un poco la voz aguda, para no quitarte la voz aguda, porque ese es tu fuerte. ¿De alguna manera te sientes más cómodo cantando así? ¿Y Semilet? A ver, a ver. ¡7! ¡O bueno, bueno, bueno! Tengo que bajar un punto, porque realmente desarmó la magia que yo estaba viviendo. Fue la presencia de Salwe. ¡No! Salwe pasó a hacerse como el gracioso. Se rompió todo el clima. Tenías razón, Polino. El actor de reparto. Tengo que bajar un punto. ¿Cuál es el actor? Un 3. ¿Voy? ¡Diego Cáceres y Noelia Lagata! Estaba súper enchufada. En el mejor momento, hubo una... En la mitad del tema, fue como que le bajó la energía y luego la volvió a subir rápidamente. Un 7. Fija que para mí las dos voces no pegan ni van a pegar jamás. Lamentablemente son dos voces que no van a machar. Tened un poco más de cuidado porque te sentí un poquito insegura al entrar, pero después le agarraste el ritmo y cantaste muy bien. ¿Cuál es el voto? Es un 7. Bueno. ¿Te gusta cómo lo haces? Te trabaste la letra ahí, te equivocaste, la remendaste, le pusiste onda. ¿Lo vale? ¿Votaciones tú? ¡Gracias! Muy bien, 19 puntos.